La agroecología propone un enfoque de la producción agroalimentaria más amigable con el medio ambiente y socialmente más sensible. La naturaleza no está al servicio de nosotros, nosotros hacemos parte de esa naturaleza. Si nosotros agredimos la naturaleza, nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Entonces la agroecología, lo que nos está diciendo, produzca, pero produzca conservando o conserve produciendo. Lo que significa que su orientación no es la productividad, sino la sostenibilidad ecológica del agroecosistema, a partir del respeto por las dinámicas naturales que en él se presentan. Nosotros aprendimos a darle otra clase de manejo a la tierra, hemos aprendido a cultivar sin temar. Es un poquito más costoso, es un poquito más dispendioso, pero lo hemos ido aprendiendo. Y ya, por ejemplo, aquí en mi finca se maneja cero quemas, se hace todo manualmente, sin necesidad de quemas. De lo que se trata es de buscar la convivencia entre los ecosistemas y los humanos para sobrevivir a partir de su uso racional, para cumplir con las necesidades presentes sin comprometer el sistema de las futuras generaciones. Y con esto, de paso, evitar problemas ambientales de suelo, agua y aire. La agroecología contribuye a la conservación del medio ambiente a partir de la aplicación del desarrollo sostenible, sin comprometer el agroecosistema en el futuro. Por otro lado, impulsa la circulación y recuperación de la semilla nativa, procurando el rescate de especies vegetales endémicas. También promueve la elaboración y uso de abonos a partir del reciclaje de material orgánico, para elevar los macro y micronutrientes, y así lograr la estabilidad microbiológica que estimula la fertilidad del suelo. La agroecología asegura una cobertura vegetal permanente, evitando la erosión. También fomenta el respeto por la fauna silvestre y sus conductas naturales. Otro beneficio es que, gracias a la rotación de cultivos, ayuda a la autorregulación hídrica, evitando la degradación del suelo, contribuyendo así al ahorro de agua en cuanto se aprovecha su ciclo natural, considerando los cambios climáticos para la plantación o las diferentes etapas del cultivo. La agroecología garantiza la producción de alimentos sanos, suficientes y en ambientes protectores libres de agrotóxicos. Y algo muy importante, es que fomenta el modo de vida y la cultura campesina, pues se llevan a cabo prácticas de educación popular, transmitiendo el saber intergeneracional y empleando la mano de obra de hombres y mujeres, exaltando así la agricultura familiar y la economía campesina. Las prácticas de producción de alimentos en la agroecología responden a las necesidades nutricionales y alimentarias de las familias campesinas, sin dejar a un lado la opción de comercialización, enfocada en la realización de formas de producción y consumo más responsables, social y ambientalmente, priorizando la economía de las familias y la satisfacción de necesidades básicas para el desarrollo personal, social y ambiental. Todo bajo un enfoque sostenible. Así, la agroecología se presenta como alternativa garante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las áreas rurales y sus habitantes, que, como ya se ha dicho, se acerca al cumplimiento no sólo del uso de los recursos naturales con fines productivos, sino al cumplimiento del desarrollo del ser, su entorno y su colectividad, con miras al alcance del buen vivir, a partir de la armonía con el medio ambiente y del fortalecimiento de los sujetos como parte de comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!